Navegando por aquí, a una niña yo seguí, yo la quise agregar, para poder conversar. Una extraña vi aquí, cuando buscaba el sabrín, yo le di aceptar, para poder conversar. Hola, nos conocemos. No, pero te agregué, porque me parecen súper chéveres todas esas fotos tuyas que vi, que así de magia y toda la cosa. Sí, la magia es genial. No, pero también te agregué, porque somos como parecidas, en el cuerpo y como en el tamaño. Es que todos los niños y las niñas, cuando crecemos con dignidad, nos vamos pareciendo en el peso y la talla. No, pero no tan bobby, no porque seamos niñas y niños, sino en el cuerpo. Por ejemplo, mira, mi mamá me compró un top, y así me quedó. ¡Ay, no! Espera, no me mandes fotos íntimas. No, pues tan bobby, así es que todo el mundo habla hoy por estos medios. Yo tengo muchos amigos en redes sociales con los que intercambio fotos. ¿Qué tal si tú me mandas una foto a ver cómo te quedan también tus tops? No. ¡Ay, pero es solamente una fotito de un top! No. Y, no sé, de un top, o en ropa interior, o en pijamas. ¡Alto! Amigos, amigas, lo que está ocurriendo aquí no es normal y es muy importante que lo comprendamos. Es un delito. Se llama grooming, que es cuando una persona mayor se hace pasar por un niño, niña o adolescente y lo engañan por redes sociales para obtener material de abuso sexual como fotos, videos, y eso no lo podemos permitir. Por eso, vamos a aprender estos tres pasos para protegernos. Primero, vamos a tomar pantallazos de esa conversación, en el celular o en el computador. Segundo, vamos a denunciar, y para denunciar tenemos dos páginas. La primera es www.teprotejo.org.com Y la segunda página donde podemos denunciar es kailvirtual.policia.gov.com Y lo tercero que vamos a hacer luego de denunciar es bloquear a esta persona, porque en nuestras manos tenemos la posibilidad para protegernos y no podemos dejar hacernos daño. Estos delitos tenemos que detenernos, porque la protección de los niños, niñas y adolescentes depende de mí, depende de ti, depende de todos y de todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!